¡Vamos, Ariel! ¡Que ya llegamos tarde! ¡Eso no puede ser! Pues el despertador una hora antes. Pues ya has consumido media hora de adelanto que llevabas. ¡Ya estoy aquí! ¡Jupetas, Blanquita! ¡Te has despertado con demasiadas energías! ¡Por fin, por fin! ¡La vuelta al cole ha llegado! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Qué golpe! ¿Pero se puede saber qué hacéis aquí todas amontonadas? ¡Las vacaciones ya se han terminado y tenemos que ser las primeras en llegar a la escuela! Pues a este paso llegaremos las últimas. ¡Vamos, todo el mundo arriba! ¡Esperadme! ¿Habéis visto el último capítulo? ¡Es genial! ¡Cada vez se pone más interesante! ¡Yo estoy deseando ver el siguiente! ¡Iris es la caña! ¡Corre! ¡Ey, chicas! ¡Llegáis las últimas! ¡Ay, teníamos que haber subido al bus escolar! Nosotras ya somos mayorcitas y podemos venir a la escuela en monopatín. ¡Siempre que no lleguemos tarde, claro! ¡Yo no he llegado tarde! ¡Fue por el tumulto que hicimos! ¡Dejarlo ya, chicas! ¡Llegamos las últimas y punto! ¿Qué estáis mirando en el móvil? ¡Las aventuras de Iris! ¿Quién es Iris? ¿En serio que no sabes quién es Iris? Creo que estáis llegando tarde a todos los sitios. Iris es una niña como nosotras que anda metida en una gran aventura. Entre un mundo real y un mundo mágico. Hay brujas, sirenas y seres extraños. ¿Y nosotras por qué no nos hemos enterado de ese nuevo canal? Creo que hemos estado demasiado tiempo en la piscina. Bueno, nosotras somos rápidas y nos pondremos al día en un pispás. ¿Cómo decís que se llama ese canal? Pinipón Plus. Es lo más. ¡Un momento! Habrá que avisar a nuestros seguidores. No les vaya a pasar lo que a nosotras. ¿Cómo has dicho que se llama el canal? Pinipón Plus. Iris es una pinipón. Vale, vamos a hacer una cosa. Pidamos a nuestros seguidores que den al like si ya han encontrado el canal y si ya se han suscrito. Vale, suscrita. ¡Bien! ¡Hemos llegado a tiempo! Suscrita yo también. ¡Tres suscripciones más! ¡Oh, no! No nos dio tiempo a ver ningún vídeo. Vamos, chicas. Los veremos a la salida. Creo que esto tiene buena pinta. Bienvenidas, pandilla junior. Me alegro un montón de veros de nuevo. Cada vez estáis más mayores y más guapas. ¡Gracias, señorita Rosabel! Estoy deseando que me contéis vuestras aventuras veraniegas, que seguro que son muchas y muy divertidas. Vamos a hacer una redacción de nuestro verano como todos los años, señorita Rosabel. Bueno, creo que este año podemos comenzar con algo más divertido. ¡Un reto! ¡A ver quién come más helados! ¡No! ¡Mejor una carrera de obstáculos! No, niñas. Uf, venís muy activas. Quiero enseñaros algo que hace unos días descubrí. ¿Un documental? ¡No! ¿Su viaje a Cochabamba? ¿Queréis parar? ¿Qué es eso tan divertido y tan especial que nos quiere enseñar, señorita Rosabel? Vale. Esto ya está listo. Apagamos las luces y a disfrutar. ¡Acierta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Eres sígueme! ¡Oh! ¿Qué clase de criatura eres? ¡Baba! ¡Baba! ¡Espera! ¡Espera! ¡Encuéntra tu destino! ¡Encuéntra tu destino! ¿Eh? ¿Quién? ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Sígueme! ¿Cómo? ¿Quieres que vaya contigo? ¡Cómo brilla! ¡No temas! ¡Eh! ¡Parece que allí vive alguien! ¡Oye! ¡Vuelve! ¿Esos son huesos? ¡Esto! ¡Esto me da mala espina! ¡Lucecita! ¿Dónde estás? ¡No me gusta este juego! ¿Eh? ¡Cantil! ¿Qué os ha parecido, niñas? Quería que vierais esto para que vuestro primer día de clase fuese más ameno. ¿Ella es Iris White? Así es. Es una niña muy valiente. Tanto como vosotras. Bien, decidme qué os ha parecido. Campanilla, Bella y Mérida, antes de entrar ya nos comentaron que había un nuevo canal fantástico, pero no nos dio tiempo de ver ningún vídeo. Me alegro de haber sido yo la primera en enseñaros este bonito canal. Pero, decidme, ¿qué os ha parecido? Yo me he quedado sin palabras. Iris me parece una niña muy especial. Me encanta su pelo. A mí me gustaría conocerla en persona. Sí, podríamos invitarla al reino de las Junior. Uf, yo creo que eso va a estar difícil, primita. A mí me parece una idea genial, chicas. Podemos intentarlo. Empezaremos la clase mandando una carta a cada una de vosotras a Iris White. Puede ser que algún día la conozcamos y veamos su bonito pelo. ¡Qué emocionante! Yo creo que la señorita Rosabel se ha vuelto una fan incondicional de Iris White. ¿Eso que están viendo mis ojos es verdad? ¡Qué fuerte! ¡Yo también quiero! Espera, Blanquita. Habrá que pedir permiso a las mamás. A mí me parece una idea genial. Ariel, no podemos ser las únicas que nos quedemos atrás. Hagámoslo también. Estaba deseando que lo dijeras. ¡Sí! ¿Cómo te has hecho eso en el pelo, Campanilla? Ha sido fácil. Con pintura lavable, pero ¿a qué mola? Mola un montón. Yo con mis rizos voy a tener que inventarme otro modo para hacerme el pelo de arcoiris. Yo tengo que pedir permiso a mami, pero seguro que en cuanto sepa que con el agua se va, me lo dará. ¿Y por qué te has pintado el pelo? Voy a hacer un club de fans de Iris White. ¿En serio? Yo me apunto. Tú ya estás apuntada, Elsa. ¿Cómo? Para ser fan de Iris solo tienes que suscribirte a su canal Pinipón Plus. ¡Qué guachi! ¿Entonces ya somos fans? ¡Claro! Ahora solo falta que todos vuestros seguidores se apunten y den like. ¡Sería genial! Yo voy a pedir permiso a mami para hacerme el arcoiris en mi cabello. ¡Espera, Elsa! ¡Voy contigo! ¡Nosotras también vamos! Elsa, ¿y cómo vamos a decirle a las mamis que queremos hacernos un arcoiris en el cabello? Lo mejor es ser directas. ¿Cómo de directas? Pues llegamos y las decimos. Mamis, el primer día de clase ha sido estupendo y hemos conocido a Iris White, una niña fantástica. Nos hemos hecho fans suya y queremos tintarnos el pelo con los colores del arcoiris como ella lo lleva. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es lo que van a contestar las mamis cuando les digas esa retahíla. Vamos a ver, Rapunzel. El no ya lo tenemos. Habrá que ir a por el sí. Te digo yo. ¿Y si nos lo tintamos primero y después preguntamos? Eso nunca funciona. Acuérdate aquel día que no pedimos permiso. Vale, vale. Acabamos castigadas un mes. ¿Entonces? ¿Preparada? ¿Y si nos dicen que no? Pues intentamos convencerlas. El método cansino también nos ha ido bien. Vale, de acuerdo. Vamos allá. ¡Mamba, kiwis! Hola, chicas. ¿Qué tal el primer día de clase? ¿Os pasa algo? ¿Os habéis quedado mudas? Oh, ya sé. Sí, nosotras hemos ido a la peluquería. ¿Qué os parecen estas mechas arcoiris? ¿Qué nos parecen? ¿Bestiales? Oh, me alegro que os gusten. Están súper de moda. No me digas. ¿Y a ti, cariño? ¿Te has quedado con la boca abierta? ¿No dices nada? Me encanta tu pelo. Nosotras también nos lo queremos tintar. Somos del club de fans de Iris White. Esa niña que sale en Pin y Pon Plus. Ella lleva un arcoiris en sus cabellos. Y nosotras también nos lo queremos tintar. ¿Puede ser? Campanilla ya lo lleva. Vaya, que ha sido directa. ¿Así que estos colores se llevan por esa niña pin y ponera? Sí, así es. Es lo más. Vale, por mí bien. Puedes hacerte un arcoiris en el pelo siempre y cuando luego se pueda lavar. ¡Copetas, mami! Todo el mundo llevará ese pelo menos yo. ¡Es injusto! Rapunzel... Te han dado permiso. Puedes tintarte el pelo. ¿Qué estás haciendo? ¿No protestes más? ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? ¡No! ¡Guau! ¡Gracias, mami! Venga, vamos, que te lo hago en un momento. Elsa, cariño, ¿tú también quieres ponerte un arcoiris en el cabello? ¡Pues claro! Pues, ¿a qué esperas? No perdamos más el tiempo. ¡Yujú! Voy a ser pin y ponera. ¡Guau, chicas! Ahora sí que somos auténticas fans de Iris. Estáis muy auténticas. Ya te digo, si nos viese Iris, alucinaría. Tenemos que hacer algo para hacerla venir al mundo de las Junior. ¡Ey, pandilla! ¡Mami me dejó hacerme el arcoiris! ¡No pienso lavarme el pelo en una semana! ¡Toma tomate! A mí no me quedó muy bien. Con mi pelo es imposible que se vean los colores. Por lo menos lo intenté. Estás genial, Ariel. No te preocupes. A mí, mami, no me dio permiso. ¿Aún así puedo ser fan de Pin y Pon Plus? ¡Por supuesto! No pasa nada, Blanquita. Esto del pelo es un detallito nada más. Espero que algunos de nuestros seguidores se animen y te dan permiso a su mami para ponerse un arcoiris en el cabello. Eso sí, antes tendrán que suscribirse al canal de Iris White para ver sus aventuras. El canal Pin y Pon Plus yo lo he visto unas 10 veces por lo menos. ¡Me flipa! ¡Pues vamos, pandilla, a captar suscriptores por el reino! ¡Nos vemos en Pin y Pon Plus! ¡Los movidos juguetes! ¡Iris White, ven a vernos pronto!